Uy, agarró uno, madre, agarró uno, ojo, ay, un... 8 inches. ¿Cabe otro? Seguro que sí. ¿Se quedó? Bueno, mi gente, reportando live de Miami, Florida, Miami Gardens. Esto es lo que hay. Inside of our apartment. ¿Es este, una pelebra? Ah, no. ¿Es este, una pelebra? Oh, wow. Lo que nos llevó a nosotros fue este hierro. Este hierro fue lo que nos llevó a nosotros. El mafra tiene un palo atravesado. Bueno, have to see. This is my car. Can't forget music. Let's see how many inches. Almost eight inches. Esa es la ventaja de tener... ...carro grande. ¿Cabe otro? ¿Cuánto coge eso? Creo que sí cabe otro aquí. ¿Cabe otro? Seguro que sí. Vamos a ponerle motor ahorita. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ha, ha. Only in day. Ha, 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 ha. Almost until my knees. Let's check out the pool. I'm reporting live from Miami, Florida. Look. Mira la gente viente. Ahí está pescando, pescando. Oh, cuántos pescados. Muchos pies. Oh, my God. Un. Uy, agarró uno madre agarró uno. Ah, ay, uno agarró. What is it? Only in day. Only in day. Ay. ¡Sacado! ¡Sacado!